Esta decimocuarta edición de la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo promete ser la de mayor envergadura de las realizadas en nuestro país, de acuerdo con el programa dado a conocer a la prensa. Comprenderá nueve congresos sobre temas diversos, entre ellos la gestión ambiental, cambio climático y áreas protegidas, y habrá cuatro conferencias magistrales a cargo de expertos de Costa Rica, República Dominicana y las Naciones Unidas. Importante también dentro de esta convención se estará desarrollando el día 4 la reunión de ministros y ministras y altas autoridades de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología del Grupo 77 Más China, que en estos momentos Cuba temporalmente es presidente de ese grupo, y donde ha montado toda la estrategia para trabajar también coloquios, simposios con jóvenes, con mujeres, representando a Cuba. Por primera vez tenemos más de 1.200 cubanos que representan todas las provincias de nuestro país. Los días 5 y 6 de julio sesionará la Reunión Iberoamericana de Meteorología. Habrá paneles, firma de convenios y planes de acción, y por primera vez un grupo de 20 expertos realizarán un bogeo a Cuba, buceando en las profundidades marinas e intercambiando con comunidades costeras. Marisol Ramírez, Canal Cubano de Noticias.